En UCEM México trabajamos en formar la conciencia social de los empresarios a través de nuestro programa FIT. Aquí tienes un reporte de nuestras actividades más recientes. FIT es formación. Los pasados 23 y 24 de agosto tuvimos un encuentro muy productivo, con diversos especialistas en macroeconomía, análisis político, tecnología, filosofía, RSE, liderazgo, sociología y realidad contemporánea. Fueron seis conferencias centradas en cómo pensar y trabajar con nuevos paradigmas, hábitos y diálogos para generar debates profundos. En descubrir las fuerzas económicas globales que hoy trazan oportunidades y riesgos para México. En pensar la gobernabilidad como un tema fundamental para el país. En conocer qué innovaciones tecnológicas nos permiten ser más productivos y nos ayudan a la macro colaboración. En entender de qué forma la desigualdad no permite que la educación sea un factor de integración social y pilar del desarrollo económico de México y en reflexionar sobre las consecuencias de ser una sociedad que no piensa. Luego de cada conferencia se organizaron mesas para dialogar y generar propuestas de acción, además de una ronda general para presentar y discutir los resultados del trabajo en equipo. Todo esto fue nuestro Team Camp 2012. Próximamente podrás conocer los detalles si visitas www.teancamp.mx. Si te preguntas ¿cuál es el rol protagónico que juega un empresario en la sociedad? Si la solidaridad tiene un lugar en el que hacer empresarial o si generar procesos socialmente responsables le traerá a tu empresa más costos que beneficios. Recuerda que iniciamos un nuevo curso de formación social para dirigentes de empresa este 19 de septiembre. Fórmate, desarrolla, perdura y crece. PIT es información. En agosto comimos con Lorenzo Gómez Morín, ex subsecretario de Educación Básica de la SEP y presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura. Lorenzo nos presentó los resultados del reciente estudio Lectura, Capacidades Ciudadanas y Desarrollo en México, cuyos objetivos son construir un nuevo argumento sólido para el fomento de la lectura como una capacidad ciudadana fundamental, poner en evidencia la importancia de esta capacidad para el desarrollo individual, social y económico del país y guiar el análisis que apoye el diseño de políticas públicas de fomento a la lectura. Y en la sobremesa, el escritor y editor Iván Bogdan Lizarraga nos habló de su experiencia sobre qué es la lectura y cómo se forma un lector. El título de su exposición fue Los libros son amigos, no cultura. Recuerda que el 19, 20 y 21 de septiembre de 2012 se celebra el decimoprimer simposio Selam Uniapac, la empresa fuente de desarrollo y esperanza, en Tegucigalpa, Honduras. Y que del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo el decimoquinto Congreso Nacional USEM. Valores en la empresa, hoy más que nunca. Visita la web www.congresonacionalusem.com. Fit es transformación. ¿Quieres en tu empresa jefes que inspiren y hagan la diferencia? Entonces fórmalos en nuestro taller de jefatura con liderazgo, un programa con técnicas y casos prácticos que permitirá a tus colaboradores ejercer gradualmente las cualidades que debe de tener un buen líder como persona, como gestor de la eficacia organizacional y como artífice de una comunidad. En Tu Casa Express dimos este taller en forma exclusiva a 49 directivos gerentes para fortalecer la delegación operativa y la participación funcional. Y te contamos también que comenzó nuestro curso de iniciación social Generación 72, donde el objetivo es desarrollar en los participantes un sentido de responsabilidad profundo, una visión integradora para su labor profesional y la noción de trabajo colaborativo. En fin, amigo, dimos este programa en forma exclusiva a 24 gerentes de sucursal. Inscribe a tus colaboradores a nuestro siguiente CISO abierto que inicia el 4 de octubre o llámanos para llevar estos programas a tu empresa. Presencia institucional. El IPADA y la UCE en México dan continuidad a su relación fraterna y formativa. El doctor Arturo Picos Moreno ya es parte del claustro de formadores de nuestro curso de formación social. Arturo Picos es filósofo y experto en antropología de la acción directiva. Enhorabuena. Felicitamos a nuestro socio Francesco Piasessi por su nuevo nombramiento como presidente del Consejo Nacional de la Vivienda Verde Sustentable. Y para finalizar, enviamos una felicitación a nuestro socio Óscar Rodríguez, quien en días pasados presentó su libro Familia Laboral en la Universidad Lazalle. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México. Más justo, más libre y más humano.